Eso, si se llevan a los reinés, no hay trazo. No sé si me entiendes. Pero quién sabe, con esa gente nunca te puedes fiar de lo que... Fui agente, así que te puedo decir que si rompen negociaciones, se abre fuego. Y en caso de ser un carro, pues... Se dispara a los colegios. Sí. Es cruel, pero... A ver, porque los colegios luego sí solo le dan un disparo justo. Para que se caigan se pueden curar. Es lo que se intenta siempre. Es lo que se intenta. Disparar para no matar, pero... Que se queden un poco malheridos. Es lo que se ha dicho. lo que tienen las negociaciones es que pueden tardar mucho tiempo claro, hasta que no satisfaga las dos partes yo, para que te hagas una idea yo estuve en una que duró media hora y mira que yo tenía pensado meterme en los sheriff y me terminaste salvando me metiendo en una vida en la cual bueno, bueno, de vez en cuando me llevo alguna patada algún puñetazo algún empujón ay pero a ver, yo en si iba a meterme a los sheriff por ti yo me he metido a los caballos por ti o también en situaciones como estas porque tenía pensado pues bueno entrar los sheriff pero ya con el cambio dado ¿no? sí y cuando no estén los sheriff pues ser yo a ver cuando esté de descanso ser yo y vivir tranquila y bueno, el hecho de que no conociera mi verdadera apariencia pues dar puerta a enterrarme de muchas cosas bueno y está la cosa tensa hay ¿está bien? sí, sí, no te preocupes que por cierto aprovecho a decirte me estoy mordiendo la lengua mucho para no estar todo el rato preocupado por ti porque sé que te saco un poco rana pues a ver es que estar acostumbrada a no tener nada de repente que a tener a a todo el mundo detrás pues por eso te digo te estoy mordiendo mucho la lengua pues voy a empezar a estudiarme un poco las leyes más que nada para arrasado para saber que puedes hacer y que no puedes hacer ser diplomática y dentro de lo que ahí va los perritos que están andando por ahí, ¿eh? ¿has escuchado? ¿también es droga verde? ah mira tiene el carro ya carro amarillo carro amarillo ¿pero qué hace el niño ahí? ¿es dónde? oh es que no sé no veo muy bien creo que tengo que limpiar tipo he visto como algo pequeñito corriendo alrededor del carro pues no, ¿eh? no sé lo que han visto pero un niño no era esquizofrenia supongo después de tanto ya me he ya ya me he ya me he ya Es que con la tontería la casa nueva nos va a servir hasta para la información. ¿Sabes qué también sirve para plantar aquí cuando nos aburramos? Por si te apetece, no sé, un día de... Vale. Eso, en plan... Descanso. Pues a mí me parece bien. ¡Uy! ¡Ay, Romy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, Romy! ¡Romy, corre! ¡Corre! ¡Romy, corre! ¡Romy, corre! ¡Viene para acá! Yo estoy levantando las manos, a ver si... Sí, 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 voy a por él. ¡Cállate! Romy, corre. ¿Dónde estáis? Pues en casa estábamos por rato Corre, corre, corre Que desde ahí se ve todo Y ya estamos seguros Que eso le importa Me lo robaron todo A ti también Estaba dentro de la tienda De rehen Que Romy era uno de los rehenes Romy Eran tres Romy, vale, a ver, ven Le quitaron el rifle, el revólver y todo Mira, toma ¿Qué pasó? Lo mejor que puedas Intenta dibujar la ropa que llevaban y todo, por favor Mira, tengo que ir con los prismáticos A ver cómo lo haces Mira, un momento No te preocupes, te estate tranquilo Tómate lo que necesites Sí, tiempo tienes Tiempo tienes Porque Tenemos una teoría Y necesitamos que Que hagas lo máximo posible Creo que se han ido en el carro ya, eh El carro sigue Es que no veo desde aquí Es que Uy, las perspectivas me matan Sí Es que se mueve No, 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 no Ay ¿Está bien? Sí, sí, sí No te preocupes Un raspa con un pinche de nada Vale, vale, vale Eso, ahí sigue Dale, ven Sí, es lo que te digo Media hora Ya han soltado a los renes Porque le han dado al carro Espero De verdad Espero Que se suban al carro Y no hagan ninguna gilipollez Y hierran a nadie Espero de verdad Eh En cuanto Abran Fuego Y o Hierran a cualquier Ciudadano Los agentes Abran fuego Da, pero me refiero Disparar a los agentes Para dejarlos Que no pueden hacer nada Ah Van en un carro Los agentes lo tienen mucho más fácil Imagínate De este carro Lanzar las Y los dejan Sin poder hacer nada Es que pueden pasar Muchas cosas Hasta aquí en adelante Ah, ya eso sí Uy, uy, uy ¿Tomas? Creo que sí Al menos Me sonaba Parecía Sí, parecía Ese de ahí Al fondo Era Finn Ese de ahí Que está detrás del carro Ese es Finn Finn está solo Contra tres Por favor Había otra gente Si no me equivoco A menos que no está en Blackwater Pero Quizás El astro Y el solo No es lo más oportuno Pero Quién sabe ¿Había? Si no me equivoco No, no. No, no. No, tengo yo muy claro... Es que no veo nada. Sí, ponte. Espérate. Te voy a dejar un poco de hueco, ¿vale? Vale. A ver, echa culo para allá. No te eches para adelante. Exactamente. Ahora, ahora, ahora. A ver, me he pedido hueco. Miet. Te has ido girando... Es que no te encontraba con tanto... Vale. Esos creo que... Esos creo que son los malos. Tengo hambre. Mucho. ¿Tienes comida? No. Vale, toma. Miet. Gracias. Uy, qué rico. Ay, ¿por qué te cuesta? Eh... No preguntes, ahora te enseño. Digamos que Kunta es muy buen amigo. ¿Tequila? Me lo dijiste de ayer. Ah, no me acuerdo, ¿vale? No, no te fú. O a tu plato. O a tu plato. O a tu plato. Pero... Buah, ahora se hace de noche. Vamos a ver menos todavía. No, si una vez que... Una vez que se vayan, ya es trabajo de los agentes. Y teniendo... Teniendo a Romy... Que sepan más o menos cómo eran. Realmente el del... Nuestro trabajo aquí ahora mismo es simplemente... Un poco por gusto de saber qué pasa. Y forra por mí seguirían techo para escuchar todo. Sí, pero es que me está oliendo que a lo mejor no se iban a ver los malos. Si no veo Finitomi, pues no pasa nada. El problema está que no veo a los otros. Romy, te estás viendo, te han hecho nada, ¿no? No, no, nada, nada. Aparte de quitarle todo... Me ataron, me quitaron la mitad del dinero. El rifle, el revólver, los binoculares. Y la comida. Joder. Tengo la descripción de los dos. Eran dos. Eran dos. Dime, dame. A ver, el cabecilla. Parecía el cabecilla la forma de hablar, ¿vale? Ese llevaba unos vaqueros marrones. La bandolera era morada, ¿vale? Llevaba un sombrero marrón, pero clarito. La camiseta era blanca, de manga larga. Llevaba un chaleco a cuadros blancos y rojos. Y las botas eran de marrón, clarito. De acuerdo. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba? Era una voz muy normal. ¿Podrías imitar así un poquito? No, la verdad es que era muy normal la voz de los dos. No le encontré nada peculiar, la verdad. Vale, así que por ahora tenemos a los víbora roja, que son totalmente negros. Mira a ver si es que son mis ojos, pero creo que el carro ya no está ahora así. El carro es de los que se están llenando. ¡Mira, mira, mira! Son esos, son esos, son esos. Sí, sí, sí. Son esos dos. Van detrás, van detrás. Van detrás, sí. Ojalá los piquen. Sí, sí, sí. A ver, me caso, lo van a hacer. Esta gente tiene turcomanos. El otro iba todo de negro, con un show. Todos, todos de negro. La camiseta manga larga blanca también. Sí. Y las punteras de las botas eran muy peculiares. Esto me va a doler, pero bueno. A ver, me he pedido ayuda. Ahí hago... No, no, no me pegaron, pero me llamaron gordo. Ah. Qué educados. Gorda, gorda es la que le va a caer a esa gente. Cómo los pillan. Y ahí van detrás. No, no los van a perder, ni de coña. Espero que los pillan. Si pillan al menos uno, ya tienen por dónde mirar sobre las víboras. Solo uno. Y el otro, a ver, técnicamente, si no tienen honor ni nada a esa gente, el otro técnicamente se dedicaría a ver, le daría igual a su compañero. Así que... O esto que tiren a uno y luego cojan. Es que creo que con cogerlos con el lazo sería más que suficiente. Intentar adelantarlos y tomarlos con el lazo. Sí, pero... La burocracia es un... Es. No sé si me entiendes. Y por eso quiero aprenderme las leyes, para saber cómo cor... Tenía... Tenía... ¿Quién era? Vicky también, creo que estaba, de Ren. Vicky. ¿Cómo que Vicky? No. Vicky no estaba con vosotros, ¿no? No, no estaba con nosotros. Era Vicky y la otra señorita que había. La que... La médica de San Denis. Esta, esta, sí. ¿Y el niño? El niño, el niño. Pero el niño lo dejaron libre, luego a mí. Y ya, pues, pactaron ahí a la carreta esa. Pues menos... Escúchame, nos hemos alejado de ellos. Cinco minutos y me raro lo que pasa. No, pues sí, sí, con la atención. Voy a tener razón y... Y tengo que estar cerca tuya para que no te pase nada. Miras, es que yo llevo hasta en esa situación. Me dan un golpe mal dado y hasta ahí llego yo. No veis nada ya, ¿no? No, no, se han ido en dirección de Strawberry, más o menos. O Valentine, inclusive, si giran. Ah, que tenemos gallinas, me acabo de fijar. Sí, y Vía, antes de tardes, recuerda, por aquí no bajes. Eh, sí, se estaba mirando, no has visto en el borde, ¿verdad? Sí, estás muy al borde. Pero... Cuidado que te puedes caer por... Uy. Uy. La vi, la vi. Toda de negro abajo, ¿eh? Sí, yo... Sí, yo también. Yo la vi en el... Te ayudaba... Vale. Uy, no es tan grande la caída, no te preocupes. No, pero... Uy. Mira, revolver recién al helado de hoy. No. Qué lástima. Uy. 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 Quiero robar las gallinas, para que te voy a mentir. Pues... No muestra las gallinas, también. Tendrán huevos. Peta, peta, peta. No parece. No parece. Yo podría decir que tengo la cabra todavía, la pongo aquí. Hay comida y agua. Hay...